bueno bueno muy buenas tardes o muy buenos días a todos los que nos están viendo en esta ocasión me da mucho gusto tener a un hermano muy conocido y muy querido al cual le voy a pedir que se presente adelante hermano hola qué tal cómo estás toby qué gusto saludarte pues aquí hermano jimmy a tus órdenes y pues un gusto saludar a todo mundo este qué más te digo cuántos años tienes de hermano marista y ahorita en qué comunidad actualmente estás bueno tengo 20 años en la congregación tengo 17 hermano marista y ahorita estoy en la región michoacán porque estoy colaborando en las obras de jacona saguayo y uruapan en los tres colegios muchas gracias hermano y bueno para comenzar con esta entrevista algún momento acontecimiento o situación que te haya pasado durante tus años de hermano marista que sea grato que nos quieras platicar algo ok yo recuerdo cuando estaba en el escolas picado en guadalajara cuando estaba estudiando la universidad yo participaba en la pastoral penitenciaria este del tutelar de menores de guadalajara entonces eso fue un momento grato porque me tocó ver como desde otra realidad como el rostro de el rostro de cristo no como ese sentido de de ver dentro de los jóvenes tanto sufrimiento pero también el reto de cómo podía yo acompañarnos y aminorar un poco esta situación no entonces este yo creo que fue un momento grato porque también fue un reto para mí este como hermano joven este pues ver qué posibilidades tenía yo de de poder ayudar dentro lo dentro lo más posible a estos jóvenes muy bien muchas gracias y bueno por el contrario algún momento que haya sido difícil durante tus años como hermano pues los años difíciles yo creo que que no fueron como difíciles en el sentido de pues a nivel vocacional o a nivel este como decirlo pero a nivel emocional este si fueron muy difíciles el año pasado bueno los tres años pasados estuve colaborando estuve trabajando en la casa de hermanos mayores en la ciudad de méxico entonces para mí si era muy difícil cuando alguno de ellos fallecía para mí si 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 era una situación muy difícil pero también una bendición el poder estar y acompañar a los hermanos en su en su último momento muchas gracias y bueno para terminar con esta parte de las preguntas algo que le quieras decir a los jóvenes que están en búsqueda de su vocación pues qué les digo muchachos yo creo que cuando uno descubre su vocación o tienen la vocación sea la que sea desde el ámbito que te toque trabajar por el reino yo creo que cuando descubres tu vocación la vida se te pasa volando yo te puedo decir ahorita que tengo 20 años dentro de la congregación y son los 20 años más felices de mi vida y puedo voltear hacia atrás y te puedo decir que parece que fue ayer que entré el postulantado no entonces este estoy muy agradecido con dios ojalá puedas encontrar tu camino ojalá puedas encontrar tu tu luz o sea el decir que te está pidiendo dios a través de tu vida o que está pidiendo la sociedad ojalá puedas encontrar tu vocación desde donde puedas trabajar pero sobre todo que puedas ser feliz y puedas disfrutar lo que haces e irradiar luz a las personas que te rodean muy bien muchas gracias y bueno quisiera proponerte un reto yo voy a contar del uno al tres nosotros con nuestros dedos de nuestras manos ponemos uno dos o tres ante la cámara si coincidimos en el número yo cuento un chiste y si no coincidimos tú cuentas un chiste que te parece ok muy bien una dos tres bueno yo cuento un chiste yo cuento un chiste bueno este estaba jesús en el río con los discípulos y y entonces jesús estaba hincado en el río y llega pedro y le dice este oye maestro lavaos entonces jesús voltea y le dice no son lavaos son libais muy bien ese es el chiste tonto bueno pues es el que me sé bueno pues muchas gracias jimmy por tu tiempo sabemos que estás este ocupado por por todas las encargos que tienes y te agradecemos mucho este momento este tiempo de parte del equipo de convocación marista y le agradecemos a todos los demás que nos vieron y nos vemos en la próxima muchas gracias jimmy que estés bien un gusto toby y gracias por pensar en mí para esta entrevista que estés bien hasta luego